¿Serás que Dios no se pidió esta vez? Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera para amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa La ley 7, Benrique Fortunato Era que Dios no se pidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera para amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa Sé lo que me hiciste pero me fascina Es porque te gustas demasiado No puedo evitarlo dentro del corazón Todo el libro, para donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Por lo menos en las formas de los nervios De ver la pasión, no sé con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!